Con un clave el grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por esa vereda que llega hasta el río Iba Antonio Vargas heredia el gitano Entre los naranjas la luna lunera Ponía en su frente su luz de azar Y cuando alumbraban las claras del día Llevaba reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Vargas heredia Flor de la raza calé Cayó el mimbre de tu mano Y de tu boca el clavel Y de tu boca el clavel De Puente Genia a Lucena Del ojo ven a Mejir De Puente Genia a Lucena Del ojo ven a Mejir Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Vargas heredia Se mueren de pena llorando por ti Era Antonio Vargas heredia el gitano El más arrogante y el mejor plantao Y por los contornos de Sierra Morena No lo hubo más bueno, más guapo ni honrado Pero por culpita de una hembra gitana Su faca en el pecho de un hombre se hundió Los celos malditos nublaron sus ojos Y preso en la trena de rabia lloró De rabia lloró Antonio Vargas heredia Flor de la raza calé Cayó el mimbre de tus manos Y de tu boca el claveli Y de tu boca el clavel De Puente Genia a Lucena Del ojo ven a Mejir De Puente Genia a Lucena Del ojo ven a Mejir Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Vargas heredia Se mueren de pena llorando por ti Se mueren de pena llorando por ti